Mi bebé sano tiene una especial invitación para ti. ¿Sabías que estamos tan bien en YouTube? Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de muchos videos para informarte en cada etapa que vivas con tu bebé. Consejos del pediatra. Ideas para estimular su aprendizaje. Y asesorar la alimentación de tu pequeño. Además, te avisaremos cada vez que subamos un nuevo video al canal. ¿Qué esperas para suscribirte y disfrutar de todos los videos de nuestro canal? ¡Suscríbete ahora!